Saludamos a Ángel Iriarte, que es director de Cáritas en Pamplona y en Tudela. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo definiría la situación que hemos visto en esta rueda de prensa tan preocupante? Bien, la definiría como presentábamos en el mes de octubre con el informe FOESA de Navarra. En líneas generales la situación en Navarra ha mejorado, pero el informe advertía que en el lado más extremo de la exclusión severa las cosas se estaban agravando. Aquello que decía el informe lo constatamos sobre todo con las personas que atendemos en el centro San Miguel, que se ha multiplicado muchísimo y son personas de alta exclusión. ¿Y hasta dónde llegan los recursos de Cáritas? Porque hay que atender a todas esas personas. Bien, los recursos de Cáritas pues llegan para cubrir los programas que tenemos. No hemos creado cosas que no podamos sostener, las que tenemos las podemos seguir llevando adelante mientras la gente nos apoye, que hasta ahora, gracias a Dios, lo hace. Y pues llegamos hasta donde podemos. No es el principal sujeto de las políticas sociales o de las acciones sociales Cáritas, sino que lo es el gobierno. ¿Qué pretenden con la campaña de Navidad de este año? Entendemos que sensibilizar a la gente para que se implique en mayor medida, aprovechando también el tirón de estas fechas. Sí, por una parte nosotros siempre pretendemos en estas fechas trasladar a la población cuál es la realidad que nosotros percibimos. Por eso esta mañana y en este momento pues estamos comunicando que vemos una bolsa de exclusión, de alta exclusión que tenemos que abordar. Y al mismo tiempo queremos lanzar una campaña diciendo que todos los recursos económicos son necesarios para luchar contra la exclusión, pero no bastan los recursos económicos. Hace falta programas de apoyo, hace falta que acompañemos a la gente, hace falta que estemos a su lado. Por eso titulamos historias que cambian historias. Lo económico es importante, pero muy importante es el estar al lado de la gente que más lo necesita. Pues Ángel, y diríarte, ahí estaremos también para contar lo que tenga que decir Caritas, no solamente Navidad, sino a lo largo de todo el año. Buenas tardes. Muy buenas tardes.